Hola amigos treneros, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas junto con el Vax, casi me agarra de sorpresa amigo, domingo 23, domingo 23 de octubre año 2022 con un caballo se soltó, un urquiza carga que trae un cargadito tremendo amigo, las 7.936, la Argentina, con un tren de colores como el señor otro querido recordado amigo, Carlos Richard de San José tremendo comala, 36 amigos tuve que correr, no llegaba, no llegaba, no llegaba amigo contenedores y tolvas también amigos, la llegamos tolva espectacular, domingo 23 de octubre año 2022 amigos en la ciudad de Chajarí, paso a nivel de calle Virgen de Luján el urquiza carga con contenedores tolvas y los vagones portacontenedores tres vagones portacontenedores cinco contenedores excelente amigos urquiza carga, trenes argentinos cargas tremendo tren amigos casi lo perdí, casi lo perdí impresionante bueno amigos treneros, espero les haya gustado muchas gracias por llegar hasta el final del video suscríbanse al canal quieren ser miembro se pueden unir por 50 pesos por mes amigos y me ayudan bueno amigos hasta el próximo video saludos cordiales adiós 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 adiós